Capítulo 3 Fuera, en el jardín, era la hora del recreo. Desnudos bajo el cálido sol de junio, 600 o 700 niños y niñas corrían de acá para allá lanzando agudos chillidos y jugando a la pelota, o permanecían sentados silenciosamente entre las matas floridas, en parejas o en grupos de tres. Los rosales estaban en flor. Dos ruiseñores entonaban un soliloquio en la espesura y un cuco desafinaba un poco entre los tilos. El aire vibraba con el zumbido de las abejas y los helicópteros. El director y los alumnos permanecieron algún tiempo contemplando a un grupo de niños que jugaban a la pelota centrífuga. Veinte de ellos formaban círculo alrededor de una torre de acero cromado. Había que arrojar la pelota a una plataforma colocada en lo alto de la torre. Entonces, la pelota caía por el interior de la misma hasta llegar a un disco que giraba velozmente y salía disparada al exterior por una de las numerosas aberturas practicadas en la armazón de la torre. Y los niños debían atraparla. Es curioso, musitó el director cuando se apartaron del lugar. Es curioso pensar que hasta en los tiempos de nuestro Ford, la mayoría de los juegos se jugaban sin más aparatos que una o dos pelotas. Unos pocos palos y a veces una red. Imaginen la locura que representa permitir que la gente se entregue a juegos complicados que en nada aumentan el consumo. ¡Pura locura! Actualmente los interventores no aprueban ningún nuevo juego. A menos que pueda demostrarse que exige cuanto menos tantos aparatos como el más complicado de los juegos ya existentes. Se interrumpió espontáneamente. He aquí un grupito encantador, dijo señalando. En una breve extensión de césped entre altos grupos de brezos mediterráneos, dos chiquillos, un niño de unos siete años y una niña, que quizá tendría un año más, jugaban, gravemente y con la intención concentrada de unos científicos empeñados en una labor de investigación, a un rudimentario juego sexual. Me encantador, 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 repitió el dick sentimentalmente. Encantador, convinieron los muchachos cortésmente. Pero su sonrisa tenía cierta expresión condescendiente. Hacía muy poco tiempo que habían abandonado aquellas diversiones infantiles, demasiado poco para poder contemplarlas sin cierto desprecio. Me encantador. No eran más que un par de chiquillos haciendo el tonto. Nada más. Chiquilladas. Siempre pienso, empezó el director en el mismo tono sensiblero, pero lo interrumpió un llanto bastante agudo. De unos matorrales cercanos emergió una enfermera que llevaba cogido de la mano un niño que lloraba. Una niña con expresión ansiosa trotaba pisándole los talones. —¿Qué ocurre? —preguntó el director. La enfermera se encogió de hombros. —No tiene importancia —contestó. Solo que este chiquillo parece bastante reacio a unirse en el juego erótico corriente. Ya lo había observado dos o tres veces. Y ahora vuelve a las andadas. Empezó a llorar y... —¡Honradamente! —intervino la chiquilla de aspecto ansioso. —Yo no quise hacerle ningún daño. Es la pura verdad. —Claro que no, querida —dijo la enfermera tranquilizadora. Por esto prosiguió dirigiéndose de nuevo al director. Lo llevo a presencia del superintendente ayudante de psicología, para ver si hay en él alguna anormalidad. —Perfectamente —dijo el director. —Llévelo allá. —Tú te quedas aquí, chiquilla —agregó mientras la enfermera se alejaba con el niño, que seguía llorando. —¿Cómo te llamas? —Polly Trotsky. —Un nombre muy bonito, como tú —dijo el director. —Anda, ve a ver si encuentras a otro niño con quien jugar. La niña echó a correr hacia los matorrales y se perdió de vista. —¡Exquisita criatura! —dijo el director mirando en la dirección por donde había desaparecido. Y volviéndose después hacia los estudiantes, prosiguió. —Lo que ahora voy a decirles puede parecer increíble, pero cuando no se está acostumbrado a la historia, la mayoría de los hechos del pasado parecen increíbles. —Y les comunicó la asombrosa verdad. Durante un largo periodo de tiempo, antes de la época de nuestro Ford, y aún durante algunas generaciones subsiguientes, los juegos eróticos entre chiquillos habían sido considerados como algo anormal. Estallaron sonoras risas. Y no sólo anormal, sino realmente inmoral. —¡No! Y en consecuencia, estaban rigurosamente prohibidos. Una expresión de asombrosa incredulidad apareció en los rostros de sus oyentes. —¿Era posible que prohibieran a los pobres chiquillos divertirse? —No podían creerlo. —Hasta a los adolescentes se les prohibía, siguió el Dick. —¿A los adolescentes como ustedes? —¡Es imposible! Dejando aparte un poco de autoerotismo subrepticio y la homosexualidad, nada estaba permitido. —¿Nada? En la mayoría de los casos, hasta que tenían más de 20 años. —¡20 años! Repitieron como un eco los estudiantes en un coro de incredulidad. —¡20! Repitió a su vez el director. —¡Ya les dije que les parecería increíble! —¿Pero qué pasaba? —preguntaron los muchachos. —¿Cuáles eran los resultados? —¡Los resultados eran terribles! Una voz grave y resonante había intervenido inesperadamente en la conversación. Todos se volvieron. A la vera del pequeño grupo se hallaba un desconocido. Un hombre de estatura media y cabellos negros, nariz canchuda, labios rojos y regordetes y ojos oscuros que parecían taladrar. —¡Terribles! Terribles, repitió. En aquel momento, el Dick se hallaba sentado en uno de los bancos de acero y caucho convenientemente esparcidos por todo el jardín. Pero a la vista del desconocido, saltó sobre sus pies y corrió a su encuentro, con las manos abiertas, sonriendo con todos sus dientes, efusivo. —¡Interventor! ¡Qué inesperado placer! —¡Muchachos! ¿En qué piensan ustedes? Les presento al interventor. Es su fortería Mustafá Mond. En las cuatro mil salas del centro, los cuatro mil relojes eléctricos dieron simultáneamente las cuatro. Voces etéreas sonaban por los altavoces. —¡Cesa el primer turno del día! —¡Empieza el segundo turno del día! —¡Cesa el primer turno del día! —En el ascensor, camino de los vestuarios, Henry Foster y el director ayudante de predestinación daban la espalda intencionadamente a Bernard Max, de la oficina psicológica, procurando evitar toda relación con aquel hombre de mala fama. En el almacén de embriones, el débil zumbido y chirrido de las máquinas todavía estremecía el aire escarlata. Los turnos podían sucederse. Una cara roja, luposa, podía ceder el lugar a otra. Mayestáticamente y para siempre, los trenes seguían reptando con su carga de futuros hombres y mujeres. Lenina Crown se dirigió hacia la puerta. —¡Su forcería Mustafá Mond! —¡A los estudiantes casi se les salían los ojos de la cabeza! —¡Mustafá Mond! —¡El interventor residente de la Europa Occidental! —¡Uno de los diez interventores mundiales! —¡Uno de los diez! —¡Y se sentó en el banco con el Dick! —¡E iba a quedarse! —¡A quedarse! —¡Sí! —¡Y hasta a dirigirles la palabra! —¡Directamente de labios del propio Ford! Dos chiquillos morenos emergieron de unos matorrales cercanos. Les miraron un momento con ojos muy abiertos y llenos de asombro. Y luego volvieron a sus juegos entre las hojas. —Todos ustedes recuerdan —dijo el interventor con su voz fuerte y grave. —Todos ustedes recuerdan, supongo, aquella hermosa e inspirada frase de nuestro Ford. —La historia es una patraña —repitió lentamente. —¡Una patraña! Hizo un ademán con la mano y fue como si con un invisible plumero hubiese quitado un poco el polvo. Y el polvo era Arapa, era Ur de Caldea, y algunas telarañas. Y las telarañas eran Tebas y Babilonia, y Cenosos y Micenas. Otro movimiento de plumero y desaparecieron Ulises, Job, Júpiter, Gautana y Jesús. Otro plumerazo y fueron aniquiladas aquellas viejas motas de suciedad que se llamaron Atenas, Roma, Jerusalén y el Celeste Imperio. Otro y el lugar donde había estado Italia quedó desierto. Otro y desaparecieron las catedrales. Otro, otro, y afuera con el rey Lear y los pensamientos de Pascal. Otro y basta de pasión. Otro y basta de requiem. Otro y basta de sinfonía. Otro plumerazo y... —¿Irás al sensorama esta noche, Henry? —preguntó el predestinador ayudante. —Me han dicho que el fin del Alhambra es estupendo. Hay una escena de amor sobre una alfombra de piel de oso. Dicen que es algo maravilloso. Aparecen reproducidos todos los pelos del oso. Unos efectos táctiles asombrosos. —Por esto no se les enseña historia —decía el interventor. Pero ahora ha llegado el momento. El Dic le miró con inquietud. Corrían extraños rumores acerca de viejos libros prohibidos, ocultos en un arca de seguridad, en el despacho del interventor. Biblias, poesías... Ford sabía tantas cosas. Mustapha Amon captó su mirada ansiosa y las comisuras de sus rojos labios se fruncieron irónicamente. —Tranquilícese, director —dijo el leve tono de burla. —No voy a corromperlos. El Dic quedó abrumado de confusión. Los que se sienten despreciados procuran aparecer despectivos. La sonrisa que apareció en el rostro de Bernard Marx era ciertamente despreciativa. —Todos los pelos del oso. Vaya. —Haré todo lo posible por ir —dijo Henry Foster. Mustapha Amon se inclinó hacia adelante y agitó el dedo índice hacia ellos. —Basta que intenten comprenderlo —dijo y su voz provocó un extraño escalofrío en los diafragmas de sus oyentes. —Intenten comprender el efecto que producía tener una madre vivípara. De nuevo aquella palabra obscena. Pero esta vez a ninguno se le ocurrió siquiera la posibilidad de sonreír. Intenten imaginar lo que significaba vivir con la propia familia. Lo intentaron, pero evidentemente sin éxito. —¿Y saben ustedes lo que era un hogar? Todos movieron negativamente la cabeza. Emergieron de su sótano, oscuro y escarlata. Lenina Crown subió diecisiete pisos, torció a la derecha al salir del ascensor, avanzó por un largo pasillo y abriendo la puerta del vestuario femenino se zambulló en un caos ensordecedor de brazos, senos y ropa interior. Torrentes de agua caliente caían en un centenar de bañeras o salían borboteando de ellas por los desagües. Zumbando y silbando, ochenta máquinas para masaje que funcionaban a base de vacío y vibración amasaban simultáneamente la carne firme y tostada por el sol de ochenta soberbios ejemplares femeninos que hablaban todos a voz en grito. Una máquina de música sintética susurraba un solo de supercorneta. —Hola, Fanny —dijo Lenina a la muchacha que tenía el perchero y el armario junto al suyo. Fanny trabajaba en la sala de envasado y se llamaba también Crown de apellido. Pero como entre los dos mil millones de habitantes del planeta debían repartirse solo diez mil nombres, esta coincidencia nada tenía de sorprendente. Lenina tiró de sus cremalleras. Hacia abajo la de la chaqueta, hacia abajo con ambas manos las dos cremalleras de los pantalones y hacia abajo también para la ropa interior. Y sin más que las medias y los zapatos, se dirigió hacia el baño. Hogar, hogar. Unos pocos cuartitos, superpoblados por un hombre, una mujer periódicamente embarazada y una turbamulta de niños y niñas de todas las edades. Sin aire, sin espacio, una prisión no esterilizada, oscuridad, enfermedades y malos olores. La evocación que el interventor hizo del hogar fue tan vívida que uno de los muchachos más sensibles que los demás paliteció ante la mera descripción del mismo y estuvo a punto de marearse. Lenina salió del baño, se secó con la toalla, cogió un largo tubo flexible incrustado en la pared, apuntó con él a su pecho, como si se dispusiera a suicidarse y oprimió el gatillo. Una oleada de aire caliente la cubrió de finísimos polvos de talco. Ocho diferentes perfumes y agua de colonia se hallaban a su disposición con sólo maniobrar los pequeños grifos situados en el borde del lavabo. Lenina abrió el tercero de la izquierda, se perfumó con esencia de chipre y llevando en la mano los zapatos y las medias salió a ver si estaba libre alguno de los aparatos de masaje. Y el hogar era tan mezquino psíquicamente como físicamente. Psíquicamente era una conejera, un estercolero, lleno de fricciones a causa de la vida en común, hediondo a fuerza de emociones. Cuántas intimidades asfixiantes, cuán peligrosas, insanas y obscenas relaciones entre los miembros del grupo familiar. Como una maniática, la madre se preocupaba constantemente por los hijos, sus hijos. Se preocupaba por ellos como una gata por sus pequeños. Pero como una gata que supiera hablar, una gata que supiera decir, nene mío, nene mío una y otra vez, nene mío, y, oh, en mi pecho, sus manitas, su hambre y ese placer mortal e indecible. Hasta que al fin mi niño se duerme, mi niño se ha dormido con una gota de blanca leche en la comisura de su boca. Mi hijito durmiente. —Sí —dijo Mustafamon moviendo la cabeza. —Con razón se estremecen ustedes. —¿Con quién saldrás esta noche? —preguntó Lenina volviendo de su masaje con un resplandor rosado como una perla iluminada desde dentro. —Con nadie. Lenina arqueó las cejas asombrada. —Últimamente no me he encontrado muy bien —explicó Fanny. El doctor Wells me aconsejó tomar sucedáneo de embarazo. —Pero si solo tienes 19 años. El primer sucedáneo de embarazo no es obligatorio hasta los 21. —Ya lo sé, mujer, pero hay personas a quienes les conviene empezar antes. El doctor Wells me dijo que las morenas de pelvis ancha como yo deberían tomar el primer sucedáneo de embarazo a los 17. De modo que en realidad llevo dos años de retraso y no de adelanto. Abrió la puerta de su armario y señaló la hilera de cajas y ampollas etiquetadas del primer estante. —Jarabe de Corpus Luteum. Lenina leyó los nombres en voz alta. —Ovalina fresca garantizada. fecha fecha de caducidad 1 de agosto de 632 DF extractos de glándulas mamarias tómese tres veces al día antes de las comidas con un poco de agua. Placentina inyectar cinco centímetros cúbicos cada tres días intravenosa. —Uy, estremeció serenina con lo poco que me gustan las intravenosas. —¿Y a ti? —Tampoco me gustan pero cuando son para nuestro bien Fanny era una muchacha particularmente juiciosa. Nuestro Ford o nuestro Freud como por alguna razón inescrutable decidió llamarse él mismo cuando hablaba de temas psicológicos. Nuestro Freud fue el primero en revelar los terribles peligros de la vida familiar. El mundo estaba lleno de padres y por consiguiente estaba lleno de miseria, lleno de madres y por consiguiente de todas las formas de perversión desde el sadismo hasta la castidad. Lleno de hermanos, hermanas, tíos, tías y, por ende, lleno de locura y de suicidios. Y sin embargo entre los salvajes de Samoa en ciertas islas de la costa de Nueva Guinea, el sol tropical relucía como miel caliente sobre los cuerpos desnudos de los chiquillos que retozaban promiscuamente entre las flores de hibisco. El hogar estaba en cualquiera de las veinte casas con tejado de hojas de palmera. En las Troviants la concepción era obra de los espíritus ancestrales. Nadie había oído hablar jamás de padre. Los extremos se tocan, dijo el interventor, por la sencilla razón de que fueron creados para tocarse. El doctor Wells dice que una cura de tres meses a base de sucedáneo de embarazo mejorará mi salud durante los tres o cuatro años próximos. Espero que esté en lo cierto, dijo Lenina. Pero, Fanny, ¿de veras quieres decir que durante estos tres meses se supone que no vas a... Oh, no, mujer, solo durante una o dos semanas y nada más. Pasaré la noche en el club jugando al bridge musical. Supongo que tú sí saldrás, ¿no? Lenina sintió con la cabeza. ¿Con quién? Con Henry Foster. ¿Otra vez? El rostro afable, un tanto lunar de Fanny, cobró una expresión de asombro dolido y reprobador. No me digas que todavía sales con Henry Foster. Madres y padres, hermanos y hermanas. Pero había también maridos, mujeres, amantes. Había también monogamia y romanticismo. Aunque probablemente ustedes ignoren lo que es todo esto, dijo Mustapha Mond. Los estudiantes asintieron. Familia, monogamia, romanticismo, exclusivismo en todo, en toda una concentración del interés, una canalización del impulso y la energía. Cuando lo cierto es que todo el mundo pertenece a todo el mundo, concluyó el interventor citando el proverbio hipnopédico. Los estudiantes volvieron a sentir con énfasis aprobando una afirmación que 62.000 repeticiones en la oscuridad les habían obligado a aceptar. No sólo como cierta, sino como axiomático, evidente, absolutamente indiscutible. Bueno, al fin y al cabo, protestó Lenina, sólo hace unos cuatro meses que salgo con Henry. Sólo cuatro meses. Me gusta. Y lo que es peor, prosiguió Fanny señalándola con un dedo acusador, es que en todo este tiempo no ha habido en tu vida nadie excepto Henry, ¿verdad? Lenina se sonrojó violentamente, pero sus ojos y el tono de su voz siguieron desafiando a su amiga. No, nadie más, contestó casi con truculencia. Y no veo por qué debería haber habido alguien más. Vaya, la niña no ve por qué, repitió Fanny como dirigiéndose a un invisible oyente situado detrás del hombro izquierdo de Lenina. Luego, cambiando bruscamente de tono, añadió, En serio, la verdad es que creo que deberías andar con cuidado. Está muy mal eso de seguir así con el mismo hombre. A los 40 o 45 años todavía, pero, ¿a tu edad, Lenina? No, no puede ser. Y sabes muy bien que el Dick se opone firmemente a todo lo que sea demasiado intenso o prolongado. Imaginen un tubo que encierra agua a presión. Los estudiantes se lo imaginaron. Practico en el mismo un solo agujero, dijo el interventor. ¡Qué hermoso chorro! Lo agujereó veinte veces. Brotaron veinte mezquinas fuentecitas. Hijo mío, hijo mío, madre, la locura es contagiosa. Amor mío, mi único amor, preciosa, preciosa. Madre, monogamia, romanticismo, la fuente brota muy alta. El chorro surge con furia, espumante. La necesidad tiene una sola salida. Amor mío, hijo mío, no es extraño que aquellos pobres premodernos estuviesen locos y fuesen desdichados y miserables. Su mundo no les permitía tomar las cosas con calma, no les permitía ser juiciosos, virtuosos, felices, con madres y amantes, con prohibiciones para cuya obediencia no habían sido condicionados, con las tentaciones y los remordimientos solitarios, con todas las enfermedades y el dolor eternamente aislante. No es de extrañar que sintieran intensamente las cosas y sintiéndolas así, y peor aún, en soledad, en un aislamiento individual sin esperanzas, ¿cómo podían ser estables? Claro que no tienes necesidad de dejarle, pero sal con algún otro de vez en cuando, esto basta, él va con otras muchachas, ¿no es verdad? Lenina lo admitió. Claro que sí, Henry Foster es un perfecto caballero, siempre correcto, además tienes que pensar en el director, ya sabes que es muy quisquilloso. Asintiendo con la cabeza, Lenina dijo, esta tarde me ha dado una palmadita en el trasero. Lo ves, Fanny se mostraba triunfal, esto te demuestra qué es lo que importa por encima de todo, el convencionalismo más estricto. Estabilidad, dijo el interventor, estabilidad, no cabe civilización alguna sin estabilidad social y no hay estabilidad social sin estabilidad individual. Su voz sonaba como una trompeta, escuchándole los estudiantes se sentían más grandes, más ardientes. La máquina gira, gira y debe seguir girando siempre. Si se para es la muerte. Un millar de millones se arrastraban por la corteza terrestre. Las ruedas empezaron a girar. En 150 años llegaron a los 2.000 millones. Párense todas las ruedas. Al cabo de 150 semanas de nuevo hay sólo mil millones. Miles y miles de hombres y mujeres han perecido de hambre. Las ruedas deben girar continuamente, pero no al azar. Debe haber hombres que las vigilen, hombres tan seguros como las mismas ruedas en sus ejes, hombres cuerdos, obedientes, estables en su contentamiento. Si gritan ¡Hijo mío! ¡Madre mía! ¡Mi único amor! Si chillan de dolor, deliran de fiebre, sufren a causa de la vejez y la pobreza, ¿cómo pueden cuidar de las ruedas? Y si no pueden cuidar de las ruedas, sería muy difícil enterrar o quemar los cadáveres de millares y millares y millares de hombres y mujeres. Y al fin y al cabo, el tono de voz de Fanny era un arrullo. No veo que haya nada doloroso o desagradable en el hecho de tener a uno o dos hombres además de Henry. Teniendo en cuenta todo esto, debería ser un poco más promiscua. Estabilidad, insistió el interventor. Estabilidad. La necesidad primaria y última. Estabilidad. De ahí todo esto. Con un movimiento de la mano señaló los jardines, el enorme edificio del centro de condicionamiento, los niños desnudos semiocultos en la espesura o corriendo por los prados. Lenina movió negativamente la cabeza. No sé por qué, musito. Últimamente no me he sentido muy bien dispuesta a la promiscuidad. Hay momentos en que una no debe. ¿Nunca lo has sentido así, Fanny? Fanny asintió con simpatía y comprensión. Pero es preciso hacer un esfuerzo, dijo sentenciosamente. Es preciso tomar parte en el juego. Al fin y al cabo, todo el mundo pertenece a todo el mundo. Sí, todo el mundo pertenece a todo el mundo, repitió Lenina lentamente y suspirando guardó silencio un momento. Después, cogiendo la mano de Fanny se la estrechó ligeramente. Tienes toda la razón, Fanny. Como siempre, haré un esfuerzo. Los impulsos coartados se derraman. Y el derrame es sentimiento. El derrame es pasión. El derrame es incluso locura. Ello depende de la fuerza de la corriente y de la altura y la resistencia del dique. La corriente que no es detenida por ningún obstáculo fluye suavemente bajando por los canales predestinados hasta producir un bienestar tranquilo. El embrión está hambriento. Día tras día, la bomba de sucedáneo de la sangre gira a 800 revoluciones por minuto. El niño decantado llora. Inmediatamente aparece una enfermera con un frasco de secreción externa. Los sentimientos proliferan en el intervalo de tiempo entre el deseo y su consumación. Apreviad este intervalo, derribad esos viejos tiques innecesarios. Afortunados muchachos, dijo el interventor. No se ahorraron esfuerzos para hacer que sus vidas fuesen emocionalmente fáciles, para preservarles en la medida de lo posible de toda emoción. Ford está en su viejo carromato, murmuró el Dick. Todo marcha bien en el mundo. ¿Lenina Crown? Dijo Henry Foster repitiendo la pregunta del predestinador ayudante mientras cerraba la cremallera de sus pantalones. Es una muchacha estupenda, maravillosamente neumática. Me sorprende que no la hayas tenido. La verdad es que no comprendo cómo pudo ser, dijo el predestinador ayudante. Pero lo haré en la primera ocasión. Desde su lugar, en el extremo opuesto de la nave del vestuario, Bernard Max oyó lo que decían y paliteció. Si quieres que te diga la verdad, dijo Lenina, lo cierto es que empiezo a aburrirme un poco a fuerza de no tener más que a Henry día tras día. Se puso a la media de la pierna izquierda. ¿Conoces a Bernard Max? Preguntó en un tono cuya excesiva indiferencia era evidentemente forzada. Fanny pareció sobresaltada. No me digas que... ¿Por qué no? Bernard es un alfa más. Además, me pidió que fuera a una de las reservas para salvajes con él. Siempre he deseado ver una reserva para salvajes. Pero, ¿y su mala fama? ¿Qué me importa su reputación? Dicen que no le gusta el golf de obstáculos. Dicen, dicen, se burló Lenina. Además, se pasa casi todo el tiempo solo. Solo. La voz de Fanny sonaba una nota de horror. Bueno, en todo caso, no estará tan solo cuando esté conmigo. No sé por qué todo el mundo lo trata tan mal. Yo lo encuentro muy agradable. Sonrió para sí. Cuán absurdamente tímido se había mostrado Bernard. Asustado casi, como si ella fuese un interventor mundial y él un mecánico gamma menos. Consideren sus propios gustos, dijo Mustapha Mond. ¿Ha encontrado jamás alguno de ustedes un obstáculo insalvable? La pregunta fue contestada con un silencio negativo. ¿Alguno de ustedes se ha visto jamás obligado a esperar largo tiempo entre la conciencia de un deseo y su satisfacción? Bueno, empezó uno de los muchachos y vaciló. Hable, dijo el Dick. No haga esperar a su fordería. Una vez tuve que esperar casi cuatro semanas antes de que la muchacha que yo deseaba me permitiera ir con ella. ¿Y sintió usted una fuerte emoción? Horrible. Horrible, exactamente, dijo el interventor. Nuestros antepasados eran tan estúpidos y cortos de miras que cuando aparecieron los primeros reformadores y ofrecieron se liberaron de estas horribles emociones no quisieron ni escucharles. Hablan de ella como si fuese un trozo de carne. Bernard rechinó los dientes. La he probado, no la he probado, como un cordero. La rebajan a la categoría de cordero ni más ni menos. Ella dijo que lo pensaría y que me contestaría esta semana. Oh, Ford, Ford. Sentía deseos de acercarse a ellos y pegarles en la cara, duro, fuerte, una y otra vez. De veras, te aconsejo que la pruebes, decía Henry Foster. Es tan feo, dijo Fanny. Pues a mí me gusta su aspecto. Y tan bajo. Fanny hizo una mueca. La poca estatura era típica de las castas pajas. Yo lo encuentro muy simpático, dijo Lenina. Me hace sentir deseos de mimarlo. ¿Entiendes? Como a un gato. Fanny estaba sorprendida y disgustada. Dicen que alguien cometió un error cuando todavía estaba envasado. Creyó que era un gamma y puso alcohol en su ración de sucedáneo de la sangre. Por eso es tan canijo. ¡Qué tonterías! Lenina estaba indignada. La enseñanza mediante el sueño estuvo prohibida en Inglaterra. Había allá algo que se llamaba liberalismo. El parlamento suponiendo que ustedes sepan lo que era aprobó una ley que la prohibía. Se conservan los archivos. Hubo discurso sobre la libertad a propósito de ello. Libertad para ser consciente y desgraciado. Libertad para ser una clavija redonda en un agujero cuadrado. Pero mi querido amigo con mucho gusto te lo aseguro. Con mucho gusto. Henry Foster dio unas palmadas al hombro del predestinador ayudante. Al fin y al cabo todo el mundo pertenece a todo el mundo. Cien repeticiones tres noches por semana durante cuatro años pensó Bernard Marx que era especialista en hipnopedia. 62.400 repeticiones crean una verdad. Idiotas. O el sistema de castas constantemente propuesto constantemente rechazado. Existía entonces la llamada democracia como si los hombres fuesen iguales no sólo físico químicamente. Bueno lo único que puedo decir es que aceptaré su invitación. Bernard los odiaba los odiaba pero eran dos y eran altos y fuertes. La guerra de los nueve años empezó en el año 141 DF aunque fuese verdad lo de que le pusieron alcohol en el sucedáneo de la sangre. Cosa que simplemente no puedo creer concluyó Lenina. El estruendo de 14.000 aviones avanzando en formación abierta pero en la Kurfürstendamm y en el Huitiem Arrondissement la explosión de las bombas de ántrax apenas produce más ruido que el de una bola de papel al estallar. Porque quiero ver una reserva de salvajes. CH 3 C 6 H 2 NO 2 3 más H G C NO 2 igual a que un enorme agujero en el suelo un montón de ruinas algunos trozos de carne y mucus un pie con la bota puesta todavía que vuela por los aires y aterriza entre los geranios los geranios rojos que espléndida floración aquel verano no tienes remedio Lenina te dejo por lo que eres la técnica rusa para infectar las aguas era particularmente ingeniosa de espaldas Fanny y Lenina siguieron vistiéndose en silencio la guerra de los nueve años el gran colapso económico había que elegir entre dominio mundial o destrucción entre estabilidad y Fanny Crown también es una chica estupenda dijo el predestinador ayudante en las guarderías la elección de conciencia de clase elemental había terminado y ahora las voces se encargaban de crear futura demanda para la futura producción industrial me gusta volar murmuraban me gusta volar me gusta tener vestidos nuevos me gusta el liberalismo desde luego murió de antrax pero las cosas no pueden hacerse por la fuerza no tan neumática como lenina ni mucho menos pero los vestidos viejos son feísimos seguía diciendo el incansable murmullo nosotros siempre tiramos los vestidos viejos tirarlos es mejor que remendarlos tirarlos es mejor que remendarlos tirarlos es mejor gobernar es legislar no pegar se gobierna con el cerebro y las nalgas nunca con los puños por ejemplo había la obligación de consumir el consumo obligatorio bueno ya estoy dijo lenina pero fanny seguía muda y dándole la espalda hagamos las paces querida fanny todos los hombres las mujeres y los niños eran obligados a consumir un tanto al año en beneficio de la industria el único resultado tirarlos es mejor que remendarlos a más remiendos menos dinero a más remiendos menos dinero a más remiendos cualquier día dijo fanny con énfasis dolorido vas a meterte en un lío la oposición consciente en gran escala cualquier cosa con tal de no consumir retorno a la naturaleza me gusta volar me gusta volar estoy bien preguntó lenina llevaba una chaqueta de tela de acetato verde botella con puños y cuello de viscosa verde 800 partidarios de la vida sencilla fueron liquidados por las ametralladoras en golderscreen tirarlos es mejor que remendarlos tirarlos es mejor que remendarlos luego se produjo la matanza del museo británico dos mil fanáticos de la cultura gaseados con sulfuro de dicloretil un gorrito de hockey verde y blanco sombreaba los ojos de lenina sus zapatos eran de un brillante color verde y muy lustrosos al fin dijo mustafa mon los interventores comprendieron que el uso de la fuerza era inútil los métodos más lentos pero infinitamente más seguros de la ectogenesia el condicionamiento neopabloviano y la hipnopedia y alrededor de la cintura lenina llevaba una cartuchera de sucedáneos de cuero verde montada en plata completamente llena puesto que lenina no era hermafrodita de productos anticoncepcionales reglamentarios al fin se emplearon los descubrimientos de feitner y kawaguchi una propaganda intensiva contra la reproducción vivípara perfecta gritó fanny entusiasmada nunca podía resistirse mucho rato al hechizo de lenina que cinturón malthusiano tan mono coordinaba con una campaña contra el pasado con el cierre de los museos la voladura de los monumentos históricos afortunadamente la mayoría de ellos ya habían sido destruidos durante la guerra de los nueve años con la supresión de todos los libros publicados antes del año 150 df no cesaré hasta conseguir uno igual dijo fanny había una cosa que llamaban pirámides por ejemplo mi vieja bandolera de charol y un tipo llamado Shakespeare claro que ustedes no han oído hablar jamás de estas cosas es una auténtica desgracia mi bandolera estas son las ventajas de una educación realmente científica a más remiendos menos dinero a más remiendos menos la introducción del primer modelo ten de nuestro Ford hace ya cerca de tres meses que lo llevo fue elegida como fecha de iniciación de la nueva era tirarlos es mejor que remendarlos tirarlos es mejor había una cosa como dije antes llamada cristianismo tirarlos es mejor que remendarlos la moral y la filosofía del subconsumo me gustan los vestidos nuevos me gustan los vestidos nuevos me gustan tan esenciales cuando había subproducción pero en una época de máquinas y de la fijación del nitrógeno eran un auténtico crimen contra la sociedad me lo regaló Henry Foster se cortó el remate a todas las cruces y quedaron convertidas en té había también una cosa llamada Dios es verdadera imitación de Tafilete ahora tenemos el estado mundial y las fiestas del día de Ford y los cantos de la comunidad y los servicios de solidaridad Ford como los odio pensaba Bernard Marx había otra cosa llamada cielo sin embargo solían beber enormes cantidades de alcohol como carne había una cosa llamada alma y otra cosa llamada inmortalidad pregúntale a Henry dónde lo consiguió pero solían tomar morfina y cocaína y lo peor del caso es que ella es la primera en considerarse como simple carne en el año 178 DF se subvencionó a 2.000 farmacólogos y bioquímicos parece malhumorado dijo el predestinador ayudante señalando a Bernard Marx seis años después se producía ya comercialmente la droga perfecta vamos a tirarle de la lengua eufórica narcótica agradablemente alucinante estás melancólico Marx la palmada en la espalda lo sobresaltó levantó los ojos era aquel bruto de Henry Foster necesitas un gramo de soma todas las ventajas del cristianismo y del alcohol y ninguno de sus inconvenientes Ford me gustaría matarle pero no hizo más que decir no gracias al tiempo que rechazaba el tubo de tabletas que le ofrecía uno puede tomarse unas vacaciones de la realidad siempre que se le antoje y volver de las mismas sin siquiera un dolor de cabeza o una mitología tómalo insistió Henry Foster tómalo la estabilidad quedó prácticamente asegurada un solo centímetro cúbico cura diez sentimientos melancólicos dijo el presidente ayudante citando una frase de sabiduría hipnopédica sólo faltaba conquistar la vejez al cuerno gritó Bernard Marx qué picajoso hormonas gonadales transfusión de sangre joven sales de magnesio y recuerda que un gramo es mejor que un taco y los dos salieron riendo todos los estigmas fisiológicos de la vejez han sido abolidos y con ellos naturalmente no se te olvide preguntarle lo del cinturón malthusiano dijo Fanny y con ellos naturalmente todas las peculiaridades mentales del anciano los caracteres permanecen constantes a través de toda la vida dos vueltas de golf de obstáculos que terminar antes de que oscurezca tengo que darme prisa trabajo juegos a los 60 años nuestras fuerzas son exactamente las mismas que a los 17 en la antigüedad los viejos solían renunciar retirarse entregarse a la religión pasarse el tiempo leyendo pensando pensando idiotas cerdos se decía Bernard Marx mientras avanzaba por el pasillo en dirección al ascensor en la actualidad el progreso es tal que los ancianos trabajan los ancianos cooperan los ancianos no tienen tiempo ni ocios que no puedan llenar con el placer ni un solo momento para sentarse y pensar y si por desgracia se abriera alguna rendija de tiempo en la sólida sustancia de sus distracciones siempre queda el soma el delicioso soma medio gramo para una tarde de asueto un gramo para un fin de semana dos gramos para un viaje al bello oriente tres para una oscura eternidad en la luna y vuelven cuando se sienten ya al otro lado de la grieta a salvo en la tierra firme del trabajo y la distracción cotidianos pasando de sensorama a sensorama de muchacha a muchacha neumática de campo de golf electromagnético a fuera chiquilla gritó el dick enojado fuera peque no veis que el interventor está atareado id a hacer vuestros juegos eróticos a otra parte pobres chiquillos dijo el interventor lenta majestuosamente con un débil zumbido de maquinaria los trenes seguían avanzando a razón de trescientos treinta y tres milímetros por hora en la rojiza oscuridad centelleaban innumerables rubíes